Esta es una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana les deseamos el mayor de los éxitos, mucha salud y buen derroteo, buen viento y buena mar. Aspirando así un pronto regreso y el mayor de los éxitos para usted y para toda nuestra patria de Venezuela, mi comandante. Mi comandante en jefe, lo invito a pasar de vista a la agrupación de parada. Arriba el mandatario nacional, justamente al aeropuerto internacional de Maquetía, lugar donde tomará vuelo directamente a la isla de Cuba, lugar donde haya anunciado el presidente de la República decidido iniciar desde mañana terapia de tratamiento médico para completar todo lo que tiene que ver con la cirugía que se realizó hace aproximadamente un mes. El presidente de la República, justamente en cadena nacional de radio y televisión, informó que este proceso de radioterapia tomará aproximadamente cuatro o cinco semanas y será un proceso paulatino. Informó también al país que en pocos días retornará nuevamente a Venezuela luego de recibir este tratamiento tan importante para recuperar completamente su salud. Asimismo, el primer mandatario nacional se refirió la tarde de este sábado sobre su estado de salud, informó a la nación venezolana que esta viernes le fueron retirados los puntos de la cirugía practicada el pasado 27 de febrero y que continúa en franca recuperación sin ningún tipo de complicaciones. El presidente de la República ha dicho que es el responsable de suministrar información al país sobre su estado de salud. Luego de retirar los puntos, ya se sabe entonces qué pasará a este proceso de radioterapia que ha anunciado... Convita al ciudadano Hugo Rafael Chávez Fría, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡Atención, presenten! ¡Or! 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 ¡Al hombro! ¡Al hombro! Igualmente el presidente de la República informó al país que se recupera satisfactoriamente y que está realizando tratamiento de fisioterapia. Ordenenme, comandante jefe. Salga de formación. Entendido, comandante jefe. ¡Hágame un favor y mande a la agrupación intervalos cerrados por la derecha! ¡Agrupación! ¡Descansen! ¡Or! Intervalos cerrados por la derecha. ¡Cubrirse! 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 El presidente de la República también ha dicho que para completar su proceso de recuperación... ...al que hará expresión, quedan bajo el mando del comandante en jefe. ¡Adicre! ¡Chum! Muy bien, gracias, capitán. Salga de formación. Agrupación a mi mando. ¡Atención! ¡Hir! ¡Al hombro! ¡Arra! ¡A discreción! Buenas noches, quedan a discreción. Quiero aprovechar, señores oficiales, guardia marina, cadetes, músicos militares de nuestra academia militar de la Armada, señor Almirante Guerra Barreto, aprovechar estos minutos, este minuto para saludarles, felicitarles por la excelente organización de los Juegos Interinstitutos Militares, inaugurados ayer aquí en Mamo. Y les deseo todo éxito en unos juegos que sé, como siempre, que estarán muy reñidos entre las academias militares del Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional y ahora también la Academia Militar Técnica. Estuve viendo esta mañana un juego de béisbol entre la Academia del Ejército y la Academia Técnica. Se impuso el buen picheo del Ejército. Fue un buen juego, pero al final se impuso el buen picheo. ¿Cómo va la Marina? ¿Cómo va la Naval? ¿Han ganado algunos juegos ya, no? ¿Qué ganaron? Natación. Bueno, ustedes son del agua, imagínate. ¿Qué más ganaron? Bueno, Bainal Sable. Y tenis de mesa también. ¿Y béisbol? ¿Cómo está el equipo? No hemos jugado todavía, mi hermano. Ah, yo estaba recordando hoy en una cadena nacional que hicimos para inaugurar un conjunto de nuevas fábricas de la Revolución Industrial. Una aquí en los valles del Tuy, una gran fábrica de procesamiento del plástico. Otra por allá en los llanos de Portuguesa, una planta de procesamiento de leche. Y otra por aquí en Carabobo, una fábrica de motocicletas y vehículos. Estaba recordando que hace 40 años me correspondió como cadete de primer año mis primeros juegos, interinstitutos militares. Y recordaba un tremendo juego de béisbol con la Marina, con la Escuela Naval. La Escuela Naval tenía tremendo equipo de béisbol. Nos fajamos 14 innings, me acuerdo, en el Estadio Vidal López, en el Cafetal. ¿Cómo es que se llama el pitcher de la Armada? Era un guardia marina, un zurdo. Oye, no recuerdo el nombre, chico. A ver. Lo mandó el almirante Torcad. Torcad. Omer Evia Araujo. Evia Araujo. Torcad, porque Torcad, Torcad Sanabria, compañero mío, era cadete de primer año. Era Sior Stov. Tremendo pelotero, Torcad Sanabria. Nos calamos 14 innings, compadre. Recuerdo que García Noel, un cadete de segundo año nuestro, le dio un honrón a Evia en el octavo y empatamos al juego. Y el pitcher nuestro era de lo mejor también, el alférez Parili, Gustavo Parili. Yo jugaba a primera base. Era nuevo. Teníamos tremendo equipo. Raúl Salmerón en el Chor Stov. Martínez Moral era pitcher relevo. García Noel, era buen equipo el nuestro. El de la marina no era menos. Ese año ganó la Guardia. Recuerdo, la Guardia tenía un equipo muy, muy poderoso, con buen picheo. Al nuestro le faltaba profundidad en el picheo. Teníamos a Parili, el único pitcher de línea, pues. Los demás éramos relevos o picheos cortos. La Guardia tenía tres tremendos pichos. Y al final se impuso el picheo también en esas series cortas. Nicolás, tú que eras pitcher, ¿no? En las series cortas termina imponiéndose. ¿Verdad, Jordani? Tú que eras catcher. Era catcher, Jordani. El picheo, 70%. ¿Cómo está el picheo de la armadurita? Bastante bien, mi compañero. Ah, bueno. Tengan cuidado con el zurdito, ese es la academia. Es controlado. Le parte la rabo de cochino. Y una recta respetable. El que pichó hoy, no sé cómo se llama el cadete. Pero le metió nueve arepas a la academia técnica. Bueno, pero son recuerdos de hace 40 años, nada más ni nada menos. Imagínate tú. Quería felicitarlo por la organización de los juegos a todos mis queridos camaradas de armas, oficiales, los generales, almirantes. Al general en jefe, ministro de defensa. Y a todos mis queridos cadetes y cadetas de los cinco institutos militares universitarios. Por estos juegos que después darán paso a vacaciones de Semana Santa. La próxima semana, pues. Y aprovecho, bueno, lo están transmitiendo, ¿no? Ah, en cadena nacional. Para despedirme por unos días del pueblo venezolano y de mis queridos compañeros de armas. Estaba recordando ahora, oyendo esas notas heroicas de nuestro himno patrio. Que en estos años que tengo de presidente y comandante en jefe por mandato del pueblo y de esta historia nuestra, pues. Yo lo que soy es un soldado, como ustedes, jóvenes soldados. Un soldado que fue, como diría el gran soldado Bolívar, arrastrado por el huracán revolucionario y aquí me trajo el huracán. Pero cuántas veces no me paré allí a oír el himno nacional. En tantos viajes de trabajo. A distintas partes del mundo. No sé cuántas veces le dimos la vuelta al mundo en estos primeros años del siglo XX. Por China, por Rusia, África, Europa, Suramérica, Norteamérica. Siempre, siempre, siempre trabajando y buscando, buscando camino en función del interés nacional. Del interés nacional. Como construir una patria que no tuvimos en el siglo XX. No tuvimos patria nosotros. Ustedes ahora tienen la dicha de contar con una patria independiente. Una patria en desarrollo. Una patria en crecimiento. Jóvenes cadetes, oficiales, compatriotas del pueblo bolivariano. Ahora voy a La Habana a continuar trabajando, pero sobre todo y en primer lugar, por la recuperación plena de mi salud. Pido a Dios, al Dios de los ejércitos y de las armadas, al Dios de nosotros los soldados, a la Virgen del Valle, a la Virgen del Carmen. Y bueno, y a la voluntad de luchar y de vivir que tenemos todos y que tengo, que todo salga bien. Voy a comenzar en las próximas horas la fase de radioterapia, después de la operación que me hicieron hace un mes exactamente. Menos mal que este cuerpo es de soldado, mi capitán. Un cuerpo como el de nosotros, ¿no? Forrajado en el horno de la escuela militar y de las batallas que hemos dado estos años. Porque hace apenas un mes que me estaban sometiendo a otra operación nada fácil para extraerme un nuevo tumor maligno que se reprodujo allí en el mismo lugar donde estaba el primero. Y ahora, después de cuatro semanas que se cumplen mañana, este cuerpo, gracias a Dios, está listo. Ayer me quitaron los últimos puntos que me quedaban de la operación, todos los signos vitales están bien, gracias a Dios, ha reaccionado bien el cuerpo. Impulsado, después de Dios, por el amor del pueblo, ese amor colectivo tan grande que a uno lo impulsa tanto a seguir luchando por la vida, por nuestra vida, por nuestra patria. Vuelvo en pocos días, ustedes saben, deben saber que la radioterapia son varios días y después un receso y después otros días y otros recesos, así que voy a estar yendo y viniendo. Es posible que algunas de las sesiones las hagamos aquí en Venezuela, estamos evaluando. Lo más importante, sea ya o sea aquí, es la efectividad del tratamiento, la pertinencia del tratamiento, los expertos, el equipo médico que me atiende, que agradezco tanto al gobierno cubano, a Fidel, a Raúl y a todos, su apoyo, su afecto, su atención, que no es sólo para mí, porque ahí me critica la oposición, porque me voy a Cuba. Ustedes saben que en estos años a Cuba, de aquí, de este aeropuerto, han salido, bueno, no se sabe cuántos aviones cargados de pacientes venezolanos, ya van por más de 100 mil venezolanos y venezolanas que han ido a Cuba a ser atendidos, porque Cuba tiene uno de los sistemas de salud más avanzados de este mundo, gracias a la revolución cubana. Venezuela viene levantando un sistema de salud y tenemos aquí excelentes hospitales, excelentes médicos, pero bueno, fue allá que me detectaron el cáncer, fue allá que me operaron de emergencia, la primera vez y la segunda, y luego la tercera. Y hemos considerado y he tomado yo, la decisión es mía, finalmente, de seguir el tratamiento allá y volver en pocos días, como ya les dije. Pero bueno, por supuesto que mi alma, mi mente, mi corazón está aquí en Venezuela y estoy allí mismo, cruzando el Caribe, en plenas facultades y condiciones para seguir gobernando al país y para seguir comandando en jefe a mi amada Fuerza Armada Bolivariana. Les deseo éxito en todo, y especialmente en estos días, en los juegos. Cuídense de eso que llaman de la Academia Militar del Ejército, cuídense y que vienen con todo. No, Escalona, por ahí está un teniente, Escalona, que dice que va a ganar la Academia del Ejército. Bueno, ganará el mejor, pero ganaremos todos, porque el deporte es unión, unión, es un vehículo para la unidad, para la amistad. Los mejores amigos que yo hice en la Marina, en la Guardia, en la aviación, esos años mozos fueron los deportistas. Nos enfrentábamos en el terreno, pero ahí hicimos grandes amistades. Y después nos seguimos viendo años y años en los Interfuerzas, ya como oficiales. Todos estos años inolvidables. Salúdeme, señor Capitán, a todos los oficiales de mi querida Escuela Naval, Academia Naval, todos los cadetes, músicos militares, y éxito en esta jornada, y éxito en todo lo que les corresponda asumir, como constructores que ustedes son de la patria nueva, como soldados de la patria nueva, libre, independiente y bolivariana, socialista, democrática verdaderamente. Y al pueblo venezolano, pues mi saludo de siempre, mi agradecimiento por tanto amor, por tanto apoyo, por tanto afecto, y les prometo, una vez más, viviré, viviremos y venceremos. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Arr! ¡Descansen! ¡Arr! Al que da la discreción quedan a la orden del señor Capitán Barco. Muy bien, señor Capitán. ¡A discreción! Bien, escuchaban declaraciones del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, desde Rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiketía, donde se dispone a abordar el avión presidencial, que lo llevará a La Habana, Cuba, donde en pocas horas iniciará el tratamiento de radioterapia, complementario a la cirugía, que se realizó el pasado 27 de febrero, y cuyos resultados son satisfactorios. En su mensaje a la nación venezolana, el presidente aseguró que seguirá trabajando para la recuperación plena de su salud, para continuar trabajando junto al pueblo venezolano para tener una nueva patria. El presidente de la República no parte de nuestro país, sin antes recordarles a los ciudadanos que deben estar alerta para contrarrestar cualquier campaña mediática impulsada por algunos sectores de nuestro país. También invitó al pueblo venezolano a mantenerse unidos, trabajando por los cambios sociales que se viven actualmente en nuestra nación y que solamente el pueblo puede llevar. Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión.